en aquel lado de ahí siempre se pone una banda a tocar por las tardes estamos cerquita cuando quiera ella que descanse cuando quiera descansa por ahí y eso le ayuda a ella sí porque es lo que recomiendan los doctores para que el niño nazca y crezca sano que se mantenga movimiento activa allá está la roca que yo les digo entonces entramos a qué lado? no, nosotros entramos ahí ya agarramos para aquel lado no entramos aquí? no, no entramos aquí no aquí lo vamos a ir por abajo después lo vamos a meter por allá para cortar el camino si usted fuera buen guía de ahí en el desierto cuando vamos a salir a arizona yo todo me lo tiré solo ¿solo? sí yo creo que cuatro veces nosotros los quedamos tres días y tres noches está bonito este lugar aquí se siente más fresco ya es grande el lago todavía nos queda uno grandísimo que está lleno de tensa alrededor y montón de puentes para paseárselo por mitad mira cómo entra la gente aquí hay que andar mapas nos quedaron varios lagos hay otro que tiene tiendas tiene castillo y medio y tiendas piscinas ese no lo no lo visitamos que ya no nos da el tiempo si queremos ir a aprovechar un rato la visita a la ciudad porque la ciudad es más bonita de la tarde si en el día nos da mucho gusto mañana va a andar pero ahí va a ver que esta caminada le va a ayudar mucho dormir las dos las dormidas está descansado en la comida es lo que nos llevaron de pecho es lo que iba haciendo video allá ese pasadizo que bonito lo que tomó aquí lo va a subir ¿dónde? lo que yo fui a subir oh si esos van para esta semana ajá usted no le hizo no a la toma de posesión voy a ver si pongo a alguien que grabe allá para que me lo pueda mandar parece hormiga la gente aquí va y aquí lo vamos a ir desviando porque ahí está el el building todavía nos quedaron muchos lugares hermosos visitamos lo básico lo del parque no es que le hayamos dado usted siente lo que no está acostumbrado no hemos caminado mucho no es que ahí empezamos donde están las rocas ahí empezamos ahí empezamos si es poquito lo que le hemos dado la vuelta lo bueno de este lugar es que que todo el mundo anda tranquilo y no se ven bebidas alcohólicas ajá porque aquí sí aquí sí lo esperemos que pase pase ese rápido porque el caballo no va a querer parar fácil no se ven sí, casi ya muchos carruajes acá, mirá, acá vienen otros ven los que vienen allá ahí lo vamos a enseñar a nosotros cómo hacer no te arrepientes la caminada ¿Puedes decir que nos vemos a un asoleado? sí 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 ha acercado el viaje en esos caballos y esa gente va al paso para cobrar más, no crean que apuran al caballo para ahorrar tiempo pues ellos paguen los caballos pobres animalitos trabajan demasiado mira que lugar allá no no nos sino si son miles, vire para allá miles de personas son miles de personas ¿Van a ti que te moleste el zapato? Sí, el zapato es como en la miqueta. ¿Verdad? Es como aquí. ¿Esta es de América? ¿Esta es el zapato? ¿Esta señor habla ruso? Exacto. Bueno, el zapato es el zapato. ¿Van a la otra parte? ¿Van a la otra parte? ¿Y se ve el zapato? se quedó la gente? o ahí vienen? vienen rápido como los otros, hoy sí le hemos caminado bastante ya casi cuatro meses de no coger sol ha sido un recorrido grande, hermoso